Aquí damos vuelta, comando a los parceros, jumbieros, consoleros, playstation, bolsador, emisero, comando a la misión frío, ¿verdad? De 2, 0, 0. Espectacular ahora. Ah. Ah. A ver, gas. ¿Hm? Lunastra. Ah, Lunastra tiene las de nitro buenas. No, no, no. ¿Tendríamos aquí por una... No, no, no. ¿Por qué sabes? No, ¿por qué no? Débil al rayo y al draco. El tigrex. Elemento. Juego, agua, hielo y draco. Hijo de puta, ¿no? Bueno, pero ese es en segunda, en Frontier. Juego, agua y hielo. ¿Qué? ¿Es fuerte? Es fuerte el tigrex. No, ese es el ataque. Lo que tiene. ¿Y el otro? ¿Y contra qué débil? Rayo y draco. ¿Contra ese va Mora? Paríamos ahí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué nos queda de vos? Ay, pobre de mí. ¿Qué era el objeto? Ahí están las cosas tranquilizantes. Bomba teletransportadora. No prendido. Las bombas tranquilizantes. Esto también, trampas. Bomba de humo, bomba de humo venenoso. Vuelta, acá está. Yo la buscaba con color verde y eran roja. Roja, ¿eh? No, esa es la transportadora. Claro. Ahí estaba mi horror. Nos ponemos el ermita de dragón. Ah, ¿no las puedo mejorar a esta? Ah, sí, pero con el papá ese no voy a hacer, ¿no? Supongo. Porque me pide algo que no tengo. O capaz que evolucione el tipo. Hay un xenofia ese duro o no. O está el papá nomás después. ¿Vos querés? ¿Cuál querés hacer? Ah, la espada que sigue. La de xenofia esa. La última. De su árbol. No sé qué necesito para mejorarla. Justo metí el transporte para abajo. Ahí vuelvo. Pues será el último bicho, ¿no? Se llama... Ah, no. Ni siquiera sé el nombre del arma. La que antes se llama Xenorax. No, mirá que traidor jaguar. Este. ¿Ese güey hita que es? ¿Draggo? Uh-huh. Ah, sí, no es Rax. No, esas son... Acá sabes que enemigos. Las que le siguen. Exactamente. Son del DLC. Porque... Estos. Ya van a estar ahí. Nueva misión. ¿Cuál hacemos primero? Esa no se puede sola, ¿no? O sea, esa es sola. ¿Cuál es el tigres? ¿Cruzado aplastante? O el poder absoluto. Ah, ahí dice abajo. Casa de un tigre. Pero dice de cuatro, ¿o no? Ah, no, de golpe. La obra cinemática. No comí. No, ¿por qué en el Valle? 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 Es la primera vez que me tiro y no está Sonic pasándome por encima. ¿Dónde está su rastro? Acá abajo. ¿Es que uno de la lado? Oh, no. No me duerman, ¿eh? No, te estoy viendo la intención. ¿Qué es lo que tiene de tigres? ¿La raya? Oh, es mi boca. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué es lo que tiene de tigres? ¡Es que no está listo. ¡Hala mierda! Acaba de matar eso de un bocado Lo que pasa es que este también te va a descubrir No es armadura Hay una cantidad de armadura que necesita justo el hueso de este acá No me acuerdo como se llamaba el hueso Por razón no querés ¡Hala mierda! ¿Qué tiempos aquello donde el ayudante te tiraba una cura? ¿Qué? ¿Qué tiene impactos? ¡No te hablen! ¡Nos vemos! ¡Yos vemos! ¡Mónimos! ¡Nos vemos! ¡No me hagas! ¡No me hagas! No me seas hijo de tu madre ¿No que me estoy girándome las pociones? Las próximas chururú Tranquísimo Pero no le puedo pegar Y te coma venzo Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Hay una forma de sacarte la reducción de vida que te pone? ¿Tiro en estudio? ¿Te acuerdas la curibaya? Si la encuentro ahora es un... ¿Pero qué te tiró un giro? ¿O qué te tiró? ¿Quién te tiró eso? Piedra y me sacó la mitad de la vida. ¿Vale, Borja? ¿Vale, Borja? ¿Vale, Borja? ¿Vale? ¿Vale? ah 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 volvemos para la ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Que los dos van contra mí Bueno, yo me retiro ¡Suscríbete! 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 ¡ euroscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¿No? Que vergas Corré, corre ¿Pero corre hija de puta? No importa tres pites y está cansado Como odio cuando te desmayas porque si Como que te tienes que desmayar y te voy a desmayar ¿Esto muere alguna vez? Porque ya le dejé 5 millos, 5, el asignado bueno tírate bien ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Buah! ¡Bueno! ¡No! Se agarro con un ángel enredadero ¡Ya del cagón! No sé ya cuánto le falta pero metió el huevo ya no Llega una cagada palo encima y no se rinde ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, me encanta! ¡Inas opinión! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Y me desmaya! ¡Increal! ¡Incredible! ¡Increíble! ¡Tirame! ¡Increíble! ¿Me encanta? ¡Bam, bam! ¡Tiré, tiré! Me siento perrugado con este vídeo, boludo Me sacó 2 de mayo no sé cómo ¡No nos vemos! ¡Pues no! ¡No! 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 ¡Increíble! ¡No! ¡No! Es muy grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Va, dónde va, boludo? ¿Puedo ver la cola? Acá debería estar la cola ¿Qué sigo? Ahí arriba está? ¿En serio? ¿Cómo sube? Ah Voy a tener que agarrar el campamento arriba Voy a tomar una poción antigua Al fin apareció ¿Quién? En el mapa ¿Estaba en el mapa? Sí, 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 pero yo no lo puedo ver Ah, bueno Está de nuevo en su base, creo Acá en el principio ¿Cómo el nivel de búsqueda es bajo todavía? Como un monstruo, no Vengan, yakalaka, ayuden ¿Cómo me pega sin cola con la cola? Nunca me entendí eso Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él Ni señales de renguear Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él Y me duermen a mí, boludo Es increíble Esa piedra la sacó Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él Esa piedra la sacó en la mitad de él ¿Te das cuenta que cuando te quiere desmayar te va a desmayar? Esa piedra la sacó en la mitad de él Dime que va Rengo Digo que va Rengo Ajá, pero no lo creo Ahí se durmió, vamos Una sopina ¿Vale? Ponzoñosa ¿Me está metiendo la ponzoña? ¿Qué ponzoñosa que es? Ah, bueno Poya ponzoñosa Podría decir que todo por hoy Hasta la próxima ¡Gracias!